¡Buenos días, buenas tardes y buenas noches! Yo soy Dracon y vámonos con otro gameplay de Blitz of War en línea, y vamos a ver cómo nos va, esperemos que todo salga bien, todo este camino, no sé cómo se debería, y bueno pues aquí jugando con Dom, Dom Zombie, ya me bajaron de nuestro paro, aquí es un gran valedor, y bueno vamos a compartir esas experiencias, ya me echa uno, a Logar Fan, ya me mataron, así es esto del video, tienes que estarte cuidando por todos lados, y bueno esta, ¿por qué subo esas partidas de Guardian? Pues porque son cortas, te dan cuenta son tres rondas, hay otras formas, entonces, vaya modos de juego, está ejecución, está Rey de la Colina, está escalada, está duelo por equipos, pero son más, son más pesados, en cuanto a, a esta parte del, más largos, entonces pues no quiero tampoco aburrirlos, y aquí pues ya me mataron, en el, Indomini, Indomini, ahí ya está este mango, que está bien en visco, no le da, ya le dio por fin, aquí están, vamos a ver si ahora podemos hacer algo, van por nuestro líder, espero rescatarlo, van por enfrente, van por enfrente, y creo que ya no, ya no pude hacerle, ay, sí, sí lo pude hacer, paro, y me quité a uno, pero también mataron a nuestro líder, aunque ya éramos mayoría tres, bueno, ya éramos dos contra dos, se pone difícil la situación, y pues, a ver si estos, personajes que no conozco, mi hijo de lo que no, eh, pudieron hacer algo, a ver si mi amigo, RPK Dragan, pudiera ganar la partida, aunque le llegaron por atrás, y lo mataron, así es, cuando no se defienden, cuando no se cubren, como es Starbuckon, la regó, porque hoy le hubiera cuidado las espaldas, y así hubieran atado entre los dos, al enemigo que venía por atrás, pues bueno, pues nomás maté tres, y mis amigos Dragan, Dragan, y Soulcraying, se quedaban abajo, en tercero y cuarto lugar, pero creo que se repondrían, se repondrían, y vendrían con todo en esta partida, y bueno, aquí vamos por el Lumer, un arma principal, un arma que, sí, es muy buena, si la sabes usar, ya bajé a uno, y me lo robaron, tenía que parar a mi compañero, tocó ahí, y cuidarnos de las granadas, y ahora sí, que acababa de matar al individuo, que estaba por arriba, bueno, me preocupaba el líder, porque lo habíamos dejado completamente solo, y se escuchaban disparos del Embar, que es un arma muy parecida al francotirador, y pues por eso vine a cubrir la entrada, de este lado del hotel, para defender a nuestro líder, y bueno, allá venía uno, y se lo echaba este Soulcraying, y bueno, pues ahí vemos, como jugaba Soulcraying, porque me mataron, y él iba en busca de su líder, en busca de su líder, esta partida, se complicó, porque nos estaban cazando ahí, me mataron a mí, y queríamos, queríamos tratar de tratar de ganar, pero, pues bueno, este juego de Gears of War, yo peleando por, porque me salía de Adon Clásico, que es uno de los personajes, que puedes tener, que puedes comprar, y no me ha salido, también este Cantus, quiero un Cantus, y no me ha salido, ni siquiera un Cantus, lo único que tengo, es un Ram, y otros enemigos, que pues la verdad, bueno, Locus, mejor dicho, personajes Locus, que no son de mi preferencia, y el único que tengo, es el Ram, y es con el que juego, casi siempre, y pues bueno, aquí estaba haciendo otras cosas, creo que estaba, mensajeando, pero de repente, se me olvidó, que se dieron cuenta, un tipo que venía, por la, la ultima, donde, en Gigi, mataron a este líder, no me di cuenta de eso, y me fui a matar, y obviamente por eso, por ese típico error, y mataron también, muy feo, a nuestro jugador, bueno, ya perdíamos esta partida, definitivamente, era, 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 perdida, era perdida, ya nada más quedaba, RPK Dragon, a ver si podía, rescatar la partida, ya tenía su líder, encima, y ahí está, lo mató, y fíjense, habíamos perdido, y con una sola muerte, de su líder, con todos, los compañeros muertos, ganamos la partida, y bueno, seguiría la siguiente ronda, y estaríamos en empates, y bueno, pues ahí tenemos, un tipo, y me quería aventar, la granada del hombre, quemarme, pero no, no se le pudo, no se le hizo, bueno, vi que venía otro tipo, por ahí atrás, con la Voltox, un arma muy peligrosa, la Voltox, si la sabes usar, y pues ya le caemos, y yo lo mataba, así es, ahí ya salió otro tipo, y no alcanzaba a soltar, el disparo, y me mataba, y bueno, este líder, que era RPK Dragon, bien, no quería quemar su posición, pero sí quería matar, aunque, el del arco se le iba, se le daba la fuga, y bueno, estaba buscando la forma, de matarlo, y bueno, no lo pude matar, porque me volaron la cabeza, esas jugadas, me molestan, son incómodas, la verdad es que este, queríamos, hacer algo, pero, la verdad es que si me ganaron el disparo, y es por eso, de que no podemos doblar, una victoria contundente, se nos estaba alargando, esta parte de diferencia, de la anterior vez, y ahí, ya me desquité, dije, sabes que, no se te va a ser tan fácil, yo quería buscar a su líder, pero de repente, me llegaba este tipo, y bueno, me quería quemar, y salió, muerto, me apareció, ver un enemigo por acá, pero no, escuchó la voz, y pasó a voltear, como desesperado, de repente, veo que me he hecho disparar, y mejor me cubro, y ahí me bajó, y bueno, pues ya estaba muerto, y así es como, se alargaba esta, esta partida, iban por nuestro líder, pero, se defendía muy bien con el, aunque ya estaba un poco rodeado, y ya mataba a nuestro líder, ya me alzaba, y ya estaba de montaje dividido, pero, no sé, creo que mi conexión, estaba mal en ese momento, porque todo, todos los disparos, a tomar ropa, no los daba, y me ganaban, en el disparo, curiosamente, bueno, pues aquí, ya nomás quedaban, dos de los nuestros, me parece que íbamos a perder, la partida, parece que íbamos a perder, el encuentro, porque ya iba a quedar aquí, técnicamente, 2-1, en contra nuestra, y pues, aunque no me iba tan mal, estaba en segundo lugar, pues no era una partida, que deseábamos tener tan bajo, la verdad es que sí, ya lo vieron ahí, si lo bajó, se echó a otro, pero llegaron por atrás, y pues tan tan, hasta ahí quedó, y bueno, ya los iban ganando, bueno, se iban ganando, quedaba, o la partida definitiva, o nos íbamos a las 5, por eso les dije, que esta sí se prolongaba, porque, ya me bajaron hasta el tercer lugar, teníamos que ver, si, eh, lográbamos ganar en esta, o definitivamente, nos dábamos por perdidos, y bueno, pues, íbamos con todo, Starbuck se aventaba bien bravo, por el, boomer, venían dos, tenía que hacer algo yo, para que no mataran a nuestro líder, y pues, me preocupe, me preocupe, ese equipo ya va a agarrar el boomer, pero, tras ser el lancero, lo más que pude, y bueno, pues el trabajo en equipo, siempre da buenos resultados, y ahí, la respuesta, entre todos, lancerándolo, para que no se quedara con el boomer, a ver, nuestro líder, lo marqué, lo disparé, lo bajé, nada más era cuestión de matarlo, y me llegaba, líder dragón, a darme baje, y vean aquí, disparé primero, y me mata, y otra vez, recuperé mi segunda posición, matando a su líder, la única ventaja, es de que, en el robo que se aventó, líder dragón, y nos íbamos a la última ronda, esto se iba a prolongar, al muerte súbita, o el desempate, o el, a ver quién ganaba, es de que, pues, por esto, le tocó ser líder, y me quitaba la preocupación, de estarme cubriendo, entonces, íbamos a buscar la victoria, íbamos con todo, la verdad es que queríamos ganar, deseábamos ganar, esperábamos ganar, y ojalá si fuera, pero, yo andaba muy muy mal, y ahí se daba cuenta otra vez, voy a matar ese lagar pan, ya me había agarrado de su némesis, y este, iban por nuestro líder, parece que iba a morir, pero se salvó, y ay, parecía que se iba a morir ahí, y llegué ya a salvarlo, pero se me daba un tipo de la fuga, y lo lograba bajar, me lo robaron, ah, no se lo maté, se lo maté, yo pensé que me lo habían robado, me lo lograba matar, y bueno, pues ahí son nuestras redes sociales, para que nos visiten en YouTube, en Facebook, les dan like, se suscriban, y se metan a la página, para que nos apoyen, ve a su líder, y ahí moría, con una granada bicentralla, justo, y el monstruo adecuado, de nuestro querido amigo, Soul Crying, sabía cómo hacerla, y murió también nuestro líder, porque actualmente, pero en el P.K. Dragon, hacia su chamba, lo mataban, y bueno, éramos ya, tres contra dos, tres contra uno, íbamos en busca de ese tipo, pero tenía arco, teníamos que escondernos, ya nos estaba disparando, y bueno, era el chiste, ahora aprovechamos un momento, todo o nada, y de repente, de repente, lo mataban, y así, así ganábamos, una partida muy, muy pesada, muy tibiosa, porque si se puso complicada, y de estar abajo, de estar perdiendo, les dimos la vuelta, y así ganamos, y dale su patisa, ganamos, la pistola de la victoria, bueno, yo me despido, ya saben, para más gameplays, vamos a tratar de mejorarlos, el video, y nos vemos, hasta la próxima, buenos días, buenas tardes, y buenas noches, bye bye, felices juegos, y si quieren más de Gears, denle like, y si quieren más de Gears, y si quieren más de Gears, y si quieren más de Gears, y si quieren más de Gears,